Hay rumores de que existen en clubes interesados por contar con sus servicios deportivos aprovechando de que no ha tenido muchos minutos en Barcelona y podría salir del plantel ¿Qué hay de cierto en aquello y allá? ¿Cómo le va? Buen día ¿Cómo estamos? Buenos días, por ahí creo que en lo personal tranquilo, creo que hasta estoy tranquilo me siento bien y nada, por ahora no estoy jugando pero estoy trabajando de la mejor manera esperando mi oportunidad y el rato que me llega a aprovecharlo al máximo así que acá estoy bien, me siento tranquilo y no he conversado con nadie de sobresalida de ningún equipo Osvaldo, del equipo que se hablaba, que se había tenido en estos últimos días conversaciones era con el equipo de Guayaquil City, ¿qué tan cierto ha sido esto? ¿O de pronto se ha tenido algún tipo de reunión en estos últimos días? No, eso es mentira porque como le digo no he conversado con nadie, nadie ha conversado conmigo y acá estoy bien, me siento bien, estoy trabajando de la mejor manera como le digo no estoy jugando pero en el lugar que me toca siempre apoyar a los compañeros que les toca estar el rato que me toque aprovechar al máximo Osvaldo, ¿por qué creen que se generan estos rumores entonces? ¿Por qué creen que se generan estos rumores de su posible salida? No, usted sabe cómo son la gente que culan, dicen unas cosas y dicen otras pero como le digo estoy aclarando las cosas, no he conversado con nadie, nadie ha conversado conmigo y acá estoy bien, me siento bien, estoy tranquilo y nada, trabajando de la mejor manera Usted va a asimilar lo que en su momento le diga el profesor Guillermo Almada y cuando tenga la chance, como usted mismo lo manifiesta, va a tratar de aprovechar esa oportunidad Sí, con él desde que llegué acá conversamos y que por ahí no iba a ser nada fácil porque había muchos jugadores en esa posición y lo acepté le dije que no tenía ningún problema a trabajar y claro que me dio mi chance a aprovechar el máximo Usted firmó un año de contrato con Barcelona, pero lo noto muy tranquilo hoy allá Sí, sí, contento, tranquilo en lo personal Como le digo, un año de contrato, por ahí esto recién empieza, va a poca fecha y nada No estoy jugando, pero desde el lugar que me toca siempre apoyar a mis compañeros que lo están haciendo de la mejor manera y en algún rato va a llegar a por ahí mi oportunidad Por más tentadora que sea la oferta, usted va a hacer respetar su contrato Sí, sí, acá di mi palabra y todo y como le digo, estoy tranquilo y nada, trabajando de la mejor manera y eso es lo que le puedo decir Listo